Bueno, saludo señor presidente, gracias por aceptar esta conversación Hoy es un día histórico, es 8 de marzo y 8 mujeres periodistas vamos a entrevistar al presidente de la república Así que le agradecemos mucho que usted haya aceptado esta conversación Vamos a presentarnos cada una para que tanto usted como la gente que está a esta hora en sintonía pueda saber Comienzo Edith Febles, programa El Día, Telesistema Alta Gracia Salazar, sin maquillaje María Anista y periódico Hoy Senaida Mendes, Manhattan, Naval Home Network, Poblase Televisión, New York Marta Florian, Agencia F Esperanza Ceballos, de Univisión Nueva York Patricia Solano, La Cuestión Carolina Santana, La Gran Pregunta Entonces, quizás de entrada, tomando en cuenta que es 8 de marzo, quisiéramos que usted tuviese unos minutos para hablar sobre los temas fundamentales en este sentido Quizás de unos 3 minutos, pensamos, hemos hecho, estamos aspirando a tener unas 3 preguntas al menos cada una, que la gente sepa, es bastante tiempo, pero vamos a votarlo en ese sentido Entonces, la primera oportunidad, digamos que es para que usted de manera amplia nos converse del tema en general en unos 3 minutos Sí, bueno, muchísimas gracias, estoy muy contento y complacido que también la diáspora esté representada aquí, que bueno, además de todas las amigas que están participando ya de los programas locales Hoy, este día 8 de marzo, nos toman un momento muy especial con esta crisis internacional que estamos atendiendo Y empiezo por la crisis porque mi administración, nuestro gobierno empezó en una crisis Empezó el 16 de agosto del 2020, en un momento en que la pandemia estaba en su peor momento Y bueno, como ya usted sabe, hemos ido avanzando en lo que tiene que ver con la pandemia, la crisis económica post pandemia Y ahora nos ha tocado esta situación tan especial que está colocando al mundo en situaciones muy difíciles Y entro dentro de este contexto para decir que hemos estado en una administración de crisis Y que a pesar de esa administración de crisis, todo el tema que tiene que ver con la atención, los temas que tienen que ver con la atención a la mujer Desde el punto de vista de la protección y los casos de los feminicidios y la violencia intrafamiliar Lo que tiene que ver también con todo el marco legal, que hemos aprobado algunas leyes y nos faltan otras Para su protección y lo que tiene que ver también la otra parte con el empoderamiento económico y la desigualdad Hemos avanzado, obviamente no hemos avanzado lo suficiente, no hemos avanzado lo suficiente por la crisis Y la consecuencia y efectos económicos Pero hemos avanzado y yo pienso que podemos hablar en este programa ya de esos avances De lo que nos falta también por avanzar más Y obviamente esas cosas que están pendientes Es creo que los temas que yo plantearía también y conversaría con ustedes Evidentemente que desde el punto de vista de desarrollo económico Sin el empoderamiento, la igualdad en términos sociales y económicos de la mujer Nunca vamos a conseguir un verdadero desarrollo social y económico Ese es un cliché, pero es un cliché que yo estoy convencido Y es una frase que tenemos que poner en práctica Bueno, vamos a comenzar, si usted anime primero Bueno, yo comenzaría precisamente con el tema de la igualdad, la equidad ¿Qué está haciendo el gobierno para lograr que eso sea posible? Y hay que comenzar, por supuesto, por el gabinete Que nunca ha sido paritario a pesar de que usted prometió en campaña que lo sería Yo dije que iban a ser paritarios en términos de la dirección de gobierno Y yo quisiera, nada quisiera yo, Marien, que fuese paritario también en términos de los ministros Y ni siquiera paritario, ojalá que estuvieran, fuesen más Incluso en mi oficina misma solamente hay mujeres en la presidencia de la república Y hemos avanzado, por ejemplo, cuando presentamos, todos los partidos presentaron un 40% de candidatas mujeres En la parte de la Cámara de Diputados Y proporcionalmente también después nacionalmente en el Senado Fíjate que apenas fueron electas alrededor de un 12, un 13% ¿Y qué yo hice para empoderar el liderazgo? Porque ese liderazgo no es de la noche a la mañana que tiene que venir Nombramos en todas las provincias una gobernadora mujer Para que ese liderazgo viniese también desde las provincias Pero no solamente en ese aspecto Si bien es cierto que todavía falta mucho Y yo espero ir mejorando esa parte En lo que tiene que ver con el gabinete Cuando nos vamos ya a los viceministerios Cuando nos vamos a las direcciones generales Cuando nos vamos ya a la población en general del gobierno y de la dirección Estamos hablando ya de cerca de un 41% en términos generales Que ha sido ocupado por mujeres Un 2% más que hace dos años O sea, y repito, por eso que te digo que hemos ido avanzando No en la velocidad que quisiéramos Pero no es solamente, y te repito el tema de En el caso de la administración pública es más directo porque es un nombramiento Pero fíjate cómo hemos logrado esas cuotas Las cuales estoy de acuerdo, de ese 40% mínimo Sin embargo, la elección es mucho menor Porque ahí vienen otros aspectos también económicos Que tienen que influir también para poder empoderar más a la mujer Y administrativamente, repito, en esa parte, ese liderazgo local Por eso decidimos poner y continuar, y así lo seguiremos haciendo Gobernadoras en todas las provincias Que son las medidas que ayudan Y después entraremos también en otros aspectos económicos Que nosotros hemos promovido Y que están dando también sus resultados Y que más adelante los diremos Una contación a propósito de eso, perdón ¿Qué poder de decisión tienen esas gobernadoras? Bueno, las gobernadoras tienen Son las representantes del presidente en cada provincia Tienen un poder de decisión en el cual nosotros tenemos un contacto permanente Y vamos a hablarlo aquí en términos populares Tenemos un chat entre todos Que nos comunicamos, que nos dicen Cuando yo tengo una pregunta De cualquier uno de los ministerios Que yo quiero una opinión independiente De esos ministerios Pues las llamo Mensualmente tenemos reuniones Semanalmente me mandan un informe O sea, estamos hablando de gobernadoras Que se le está dando Y se están ejerciendo su función De ser las representantes del presidente Del poder ejecutivo en cada una de esas provincias Carolina Sí Presidente, ¿ha variado su posición en relación a Lo que proponía en campaña Sobre el tema de las tres causales O se mantiene firme? Se mantiene firme Y yo lo he dicho y lo he repetido muchas veces Y no de la campaña, Carolina Eso yo lo hablé en el 2015 Porque todavía no era candidato Y fui el primero que lo Quizá de los candidatos presidenciales Que hablamos sobre eso Y la verdad es Que desde El 2016 Desde el año 2015 En ese congreso Después en el congreso 2016-2020 Y en este congreso Pues A pesar de que Muchos de los funcionarios Y también De las Dirigentes del PRM Han estado de acuerdo En cada partido En cada partido Ese tema Que tiene implicaciones también Religiosas Donde hay una El país realmente tiene una división Pues no es un tema de imposición Que pueden hacer los partidos Incluso uno de los partidos Declaró formalmente Que estaban Que le mandaban La línea para aprobar las tres causales Y que pasó Apenas un 35% Votó por eso Porque cada quien tiene Una opinión sobre eso Que ni siquiera es posible Aún lo hiciéramos nosotros Ni siquiera es posible Imponerlo Entonces Yo lo repito Yo estoy de acuerdo En las tres causales Te repito No de las elecciones Desde el año 2015 Cuando ni siquiera O 14 Ni siquiera era precandidato Ni siquiera era candidato Entonces Yo creo que Es un tema también De ir avanzando De ir explicándole De las confusiones Que hay En la sociedad Y quizás también De un acercamiento Con algunos otros sectores Que no entienden Realmente Que no entienden Lo que significan Realmente Las causales Y que exageran También En sus posiciones En cuanto a la población Y en ese mismo tema Llegado el momento ¿Usted objetaría O firmaría Un código sin causales? Bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Esa situación Porque vamos a ver Que código llega A la presidencia Vamos a ver Que código llega Quiero decirte ahí También Que ahí hay aspectos Muy fundamentales También De la lucha Contra la corrupción Que está impidiendo Que se armen Expedientes Como deben también armar Pero vamos a esperar Que ese llegue Y que código es que llega Perdón presidente En lo que respecta A este mismo tema En lo que concierne A usted ¿Hará todo lo imposible Para que las tres causales Sean una realidad? Bueno No lo imposible Pero puedo Lo he hecho Y he hablado Lo he expresado Para que La gente Y la sociedad Entienda Que con las causales Es un avance A realmente En todos los aspectos También En lo que tiene que ver También Con los derechos De la mujer Pero también Con situaciones Que en nada Afectan los aspectos Religiosos Como la gente Ha pensado Que tienen Y que se ha exagerado También En todos los aspectos Además de que somos Uno de los muy pocos Países en el mundo Que todavía tenemos Estas restricciones Es decir presidente Que usted comprende Porque le ha llamado Confusiones Que hay personas Que creen Que despenalizar Obligaría A mujeres A abortar Y no es así No solamente Que pensaría Que lo obligaría Exacto Esas son de las confusiones Es sencillamente Lo que se le da Es la opción A cada mujer Exacto Pero además De que se le da La opción Tampoco Es un aborto libre Como la gente piensa Si no Está Así como lo dice Son causales Y estás condicionado A una serie De situaciones Yo no estoy de acuerdo Con el aborto libre Pero si estoy de acuerdo Con las causales Con esas Y lo que hay que explicar Y establecer Es una metodología En ese sentido Presidente Usted dice Que no podemos llegar Todavía no estamos A tiempo Para algunas cosas Mire En República Dominicana Es uno de los No, pero yo no dije ¿En qué dije? Usted acaba de decir Que llegar Al nivel de educación Que necesitamos Para entender eso Toma tiempo Ah, bueno Entonces Nosotros estamos En República Dominicana Ya en el tercer Plan Nacional De Equidad de Género Que es 2018 O 2030 Aquí es uno De los pocos lugares Del mundo Donde la equidad De género Es constitucional Es constitucional Está en la ley En la ley De Estrategia Nacional De Desarrollo Y en los Objetivos De Desarrollo Sostenible Un documento Que acaba de publicar El INTEC Dice Que el primer elemento Para alcanzar La equidad de género Está en la educación En la escuela Usted está hablando De religión Todavía nosotros No hemos logrado Una educación laica Pero una educación Donde el niño Y la niña Desde que entren A la escuela Le enseñen La necesaria Equidad de género Si en la escuela No está Si en la escuela No está ¿Cómo va a llegar A otros sectores De la sociedad? Bueno Pero yo pienso Que si estudian Las cátedras ciudadanas Que se están empezando A implementar En este momento Ya en el caso Del Ministerio de la Mujer Hay dos cátedras ciudadanas Que ya se empezaron A implementar Tienen que ser Muchas otras más Pero Altagracia Este es un tema También De décadas Y lo que tenemos Es que nosotros Planificarnos Y ver Yo estoy de acuerdo Con unificar Un criterio En cuanto A esa educación En las escuelas Pero usted tiene El mejor soporte Que es la constitución La constitución Dice que En República Dominicana Prevalece La equidad de género La ley Estrategia Nacional De Desarrollo Dice lo mismo Los objetivos De desarrollo sostenible Dicen lo mismo Son tres pretextos Si pero la equidad De género Tu lo puedes ver Yo no lo veo Tampoco Afectado En todos Sus aspectos Si no hay Los temas Específicamente En lo que tiene Que ver Bueno Y no tiene que ver Con las escuelas En este caso Que las tres causales Pero el tema De la información Y de la educación Sexual Yo creo que en eso Se ha avanzado Pero estoy de acuerdo En que se puede Seguir avanzando Recuérdate también Alta Gracia Que prácticamente Tenemos unos meses De educación presencial Porque teníamos Una educación virtual Lo que creo es Que con el Ministerio De las Mujeres Y su interacción Con el Ministerio De Educación Se ha ido avanzando Y se va a seguir avanzando Eso incluso Lo hemos discutido Hace unos días Se están incluyendo En las cátedras ciudadanas Y se seguirán incluyendo Y no más a perder los presidentes Que los presidentes Nos interrumpen Pero no es más fácil Ponerlo en el currículo De los niños Y de las niñas Y que le llegue Desde cada maestro Que no sea Un evento excepcional El que recibe la cátedra Si al niño y la niña Desde primer grado Le están hablando De un tema Yo creo que es más fácil Yo creo también Que es más fácil Lo que tiene que Ponerse de acuerdo Y ponernos de acuerdo Tú sabes que tampoco Y en mi práctica Este no es un presidente Que te hace todo Por decreto Altagracia Nosotros lo hacemos También por consenso Por discusión Eso no quiere decir Que hay unanimidad Tampoco en todos los temas Pero nosotros No hemos practicado Por ser un gobierno De llevar De tratar de hacer Las cosas por consenso Hay un Consejo Nacional De Educación Que perfectamente Puede definir Y avanzar Y nosotros vamos A apoyar Esas posiciones En el Consejo Nacional De Educación Para continuar Con el tema De las tres causales Hace justo Un año Usted en una entrevista Con la agencia EFE En España Dijo que iba a impulsar Un referéndum Para tratar El tema De las tres causales Eso ha quedado Ahí Resta pendiente ¿Cree usted Que es la vía correcta Al referéndum A pesar de las críticas Bueno Es una de las vías Es una de las vías Pero no solamente Para las tres causales Hay que impulsar Esta ley de referéndum Que está pendiente De la constitución Del 2010 Y esa es una de las vías Además es la vía Quizás Además de que sea democrática También que legitimiza Cualquier acción No solamente En las causales Sino en términos Generales El único inconveniente De esa vía Presidente Sería que Digamos Ofrecería ese Visto de democracia Pero sería Inconstitucional Porque la constitución Prohíbe La celebración De un referéndum Para temas Que tengan que ver Con derechos fundamentales Y desde cualquier perspectiva Que se vea El tema de las tres causales Se trata De un tema De derechos fundamentales Ya sea Derechos fundamentales Del nacituro Como alegarían Las personas Que se oponen A las causales O derechos fundamentales De la mujer Como alegan Las personas Que apoyan Las causales Pero también Hablando de Derechos fundamentales Presidente Hay un grupo De mujeres Puntualmente Según las cifras Del ministerio De la mujer Unas 200 mil mujeres Que se dedican Al trabajo doméstico Y no tienen Una regulación Suficiente Que les proteja En cuanto al derecho A los derechos Laborales Dentro de ese Dentro de ese Aspecto Sé que hay un Proyecto de ley O un anteproyecto Que se encuentra En el ministerio Pero quisiera saber Cómo anda ese proceso Bueno Yo estoy comprometido Con aplicar El convenio Me parece Que es el 189 De la OIT 189 Estoy comprometido Con aplicar Ese convenio Que tiene Me parece 10 años Carolina Porque también Aquí hay una cosa A ti todo Está llegando Al gobierno Ahora De cosas Que tienen Décadas Una deuda Vierta Y queremos Resolverlo También En año Y medio Todos Señores Y hemos ido Avanzando Entonces también Y avanzando En el medio De una crisis Entonces también Hay que ver Las cosas Las cosas En un proceso Pero sobre Sobre ese caso Yo estoy Comprometido Con la aplicación De ese Convenio Repito El 189 Del OIT Firmado hace 10 años Me parece Y el país No lo ha aplicado Así como Muchos otros Convenios Ahí se agregó También El acoso Sexual También A la mujer En los medios De trabajo Que también Estamos comprometidos En aplicar Hay Algunas opiniones Del ministerio De trabajo De que podemos Ir Avanzando En cuanto a la Aplicación Del 100 Porque hemos Sostenido Quiero Sobre ese Convenio De las Empleadoras De las Empleadas Domésticas Hemos tenido Varias sesiones De trabajo El ministerio De trabajo Está trabajando Para ver Como podemos Ir aplicando Pero al mismo Tiempo También Con El ministerio De la mujer Un proyecto De ley Para Regular Y Llevar Los derechos De las Empleadas Domésticas Al congreso Con un proyecto Especial Igual también Que la En cuanto a la Trata de Blanca Que también Está en proceso Un proyecto Al congreso En ese sentido Para Mejorar La lucha Contra Esa grave Situación Entonces En ambos Casos Nosotros Vamos a Avanzar Así como Avanzamos En Aprobamos En este Gobierno La ley Contra el Matrimonio Infantil Ese es un Avance Que Tenía Que Yo Nunca Pensé Señores Que había Gente En contra De Y Fue a Lo Último Una Situación Que Tuvimos Que Llevar Y Impulsar Y Así Repito Para Mí Es De Prioridad Darle Los Derechos Que Siempre Debieron Tener A Las Trabajadoras Domestinas Bueno Vamos A Perdóneme Senaida Solo es Que Nos están Pidiendo Una Pausa Hacemos Esta Pausa En este Momento Y Regresamos De Una Vez Seguimos En Esta Conversación Ocho Mujeres El 8 De Marzo Entrevistando Al Presidente De La República Continuamos En Esta Conversación Ocho Mujeres Periodistas Entrevistando Al Presidente De La República 8 De Marzo Senaida Méndez Muchas Gracias Señor Presidente Pasado A Nueva York Estuvimos Muy Contentos De Que Usted Pudo Reunirse Con La Comunidad Creo Que La Primera Vez Con Presidente Va Washington Heights Y Val Bronx En Su Visita Tenemos Una Preocupación Las Madres Dominicanas Que Tienen Sus Hijo En La Cárceles En Nueva York Y En Otros Etados Especialmente Aquellos Que Están Propenso A Deportar A Deportación Muchos De Ellos No Se Le Ha Dado Ningún Servicio Legal Tal Vez Ni Tienen Por Que Ser Deportados Tenemos Casos De Jóvenes Que Fueron A Los Estados Unidos A Los Cinco Seis A Nunca Asistieron Ciudadanos Americanos Y Ahora Se En Una Situación De De Manitú Antes El Consulado Dominicano Proveía Esos Servicios De Ir A Visitar A Esos Presos A Las Cárceles Ver Que Era Lo Que Estaba Sucediendo Además Tenemos Entendido Que El Departamento De Migración Da Una Cantidad De Dinero Al Gobierno Dominicano Por Cada Deportado ¿Qué Se Hace Con Ese Dinero Bueno Mira Senaida Yo No Conozco Ese Tema De Que Den Esos Recursos No Lo Conozco Voy A Investigar Pero Me Extraña Que Si Pasa Yo No Tenga Esa Información Y Hay Que Ver De Que Manera Lo Hacen O De Que Forma Lo Ayuda Nosotros Voy A chequear También El Apoyo Desde El Consulado Aunque No Creo Que Eso Debería De Ser Desde El Consulado Sino Desde El Index Debería De Ser A Traves Del Index Nosotros Llegamos A Una Serie De Acuerdos Con La Sociedad De Allá Con La Diáspora Con Los Diferentes Sectores Organizados Que Estamos Trabajando En Todos De Ellos Que Tenemos Una Comisión Incluso En Tres Ocasiones Después De Esa Visita Hemos Tenido Reuniones Virtuales Para Darles Seguimiento Y Te Repito Ese Punto No Fue De Los Presentados Ni De Los Requeridos Durante Esas Reuniones Que Hubieron Muchos Requerimientos Y Muchos Puntos Si Pero Ese Punto No Nos Lo Presentaron Y Yo Lo Voy Investigando Ahora Bien Todos Los Otros Puntos Que Nos Presentaron Nosotros Estamos Trabajando En Ellos Son Cosas Que Ni Por El Gobierno norteamericano Ni Por El gobierno Dominicano Pueden Pasar Inmediatamente Que Necesitan Permisos Que Requieren Situaciones Y En Eso Estamos Trabajando Lo Importante Es Que Se Creó Una Agenda Que Nunca Se Le Está Dando Una Comisión De Seguimiento Y Algunas Cosas Ya Han Pasado Y Otras Cosas Bueno Pues Se Van A Ir Ejecutando En La Medida De Que Pasen Los Meses Repito Así Como También Aquí En El Gobierno Hay Cosas Que Me Gostaría Trabajar Más Rápido Pero Que La Burocracia Y Los Requerimientos De Transparencia Pues Nos Detiene La Velocidad Estamos Estudiando Estamos Estudiando Eso Ya Habíamos Dado Un Depósito Un Depósito Reembolsable Porque También Con La Situación Económica Que Vivimos Ahora Hemos Detenido Algunos Procesos Presidente Bueno Perdón Seguridad Social El Esquema Que Estamos Viviendo Hoy De La Seguridad Social Tiene Ya 20 Años Y Debe Ser Una De Las Políticas Públicas Que Más Insatisfacción Ha Causado En La Población Con Un Problema De Fondo Y Es Que Los Que Hicieron La Ley Ellos Se Sacaron De Ese Esquema Aquí Los Congresistas No Están En El Sistema De Seguridad Social En Que Estamos La Mayoría El resto Del Mundo Ellos Tienen Sus Propias Pensiones Que Son Diez Y Veinte Ves La Pensión Media De Cualquier Persona Hay Quien Dice Que Va A Ser Muy Difícil Que La Clase Política Cambie Eso Porque Tendría Que Tocar Los Intereses De Los Capitales Más Importantes Del País Que Son Los Que Han Invertido En La Seguridad Social Como Negocio Son Los Intermediarios Y Son Los Que Están Ganando Que Oste Opina De Eso Bueno Nosotros Llevamos Al 6 Donde Hay Una Representación De Todo El Sector Social Para Que Se Discuta Esa Reforma Te Repito Esa 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 Una Ley Del 2001 Que No Ha Sido Como Tú Dices Modificada Cuando La Ley Misma Mandaba Ser Modificada Exactamente Y No Ha Sido Modificada Por Eso Que Tenemos Tantas Cosas Pendientes Yo He Dicho Yo He Llegado En Una Crisis Como De La Crisis De La Pandemia La Crisis Económica Pero También De 20 De 16 10 Años De Cosas Acumuladas Que No Pasaban De Reformas Que Estaban Pendientes De Pasar Entonces Me Dicen ¿Por qué Tú Hablaste De 12 Reformas Ahora Incorporaron Tres Más Bueno Pero Es que Eran Reformas Que Estaban Ahí ¿Qué Vamos A Hacer Esperar Que Venga Una Para Que Pase La Otra Entonces nos Vamos A durar 20 Años Con Reformas Que En Cada Uno De Como Y De De Esa Manera Están Todas Trabajando Al Mismo Tiempo Ya Se Han Instalado Todas Las Mesas Y Yo Creo Que Debemos Y Se Van Establecer Fechas A cada Una De Esas Conclusiones Con Aislador Que Esté En Contra Se Le Hace Muy Difícil No Apoyarlo Pero Su Posición Sobre El Tema De La Seguridad Social La Suya ¿Cuál Es? Yo No Voy A Hablar En Tema General Yo Pienso Que Tiene Que Modificarse Que Tiene Que Tiene Que Mejorarse Tiene Que Perfeccionar Solamente El Hecho De Mencionar ¿Tú Sabes Lo Que Ha Pasado Aquí La Diferencia Carolina En 2001 A La Fecha En Todos Los Aspectos Y También Defender El Interés Nacional Y Defender La La Los Derechos De La Mayoría De La población Entonces Yo Espero Que En Ese En Consejo El Gobierno Va A Llevar Sus Opiniones Y Que Ahí pueda Ver Llevar Y Te Repito Yo No Quiero Que Estas Reformas Sean Que Estén Ahí Meses Y Años No Yo Quiero Que Esta Reforma Y Eso Se lo Pedí Al CES Se Le Ponga Una Fecha Tentativa Ya De Entregar Sus Opiniones La Inequidad Uno De Los Aspectos Que Más Se Refleje En La Seguridad Social Y Sobre Todo En Los Servicios De Salud Hacia La Mujer El Último Trabajo Que Hay Sobre Los Hospitales De Primer Nivel Indica Que El 73% De Los Usuarios De Los Hospitales Municipales Son Mujeres El 73% Es La Tercera Parte Porque Porque Las Mujeres Son La Mayoría En El Régimen Subsidiado Y Eso Indica Que Tienen Menos Acceso Al Trabajo ¿Cómo Enfrentar Eso Aún Sin La Reforma De La Ley De Seguridad Social O sea Quienes Más Van A Buscar Asistencia En Salud No Solo Porque Están Enferma Sino Porque Van A A Los Maridos A Los Papás A Los Sobrinos O A Los Hijos Son las Mujeres Y No Hay Un Camino Para Que Las Mujeres Tengan Más Acceso A Seguridad A Una Salud De calidad Mira Al Llegar Nosotros Al Gobierno Una De Porque Identificamos Ya Desde El Gabinete Políticas Públicas Que Las Que Llegaban Pero Como tú Dices Principalmente Mujeres Que Llegaban A Los Hospitales Públicos Sin El Carnet De Senasa Eran Tratados Como Ciudadanos De Segunda Categoría Porque Porque El Que Tenía Una Tarjeta Senasa Y El Hospital Estaba Dentro De Dentro De Senasa O sea Organizado En Senasa Donde Aplicaba Senasa Le Llegaban Ingresos Especiales Ya Con Este Sistema Muchos Hospitales Reciben Tres Y Cuatro Veces Más De Ingresos Por Seguros Que El Subsidio Que Se Le Da Desde El Servicio Nacional De Salud Entonces Eso Ha Sido Un Avance Un Gran Avance Esos Dos Millones Dos cientas Mil Que Le Hemos Entregado En Su Mayoría A Mujeres En Su Mayoría Mujeres Yo Pienso Que Invita Ya Y Mejora El Tema De La Equidad Ahora Tú Aquí Estamos Hablando Ya De Un Problema Integral Es Que Estamos Hablando Que Las Mujeres En Términos Generales Tienen Ingresos Muy Por Debajo De Los Hombres Estamos Hablando Ya De Un Nivel De Equidad En General En En La Parte En El Sector Social Y Económico Esto Ya Significa Ya Políticas Públicas Que Nosotros Estamos Organizando Integrales Que Nunca Se Habían Hecho En Este País Aquí Nunca Se Había Realmente Una Política Integral De Equidad Aquí Se Hablaba Y Se Hacían Seminarios Se Hacían Talleres Y Participaba Todo El Mundo Pero No Es Verdad Que Se Había En Una Dirección Y Ahora También No Es Que Estoy Con Hemos Avanzado Muchísimo Hemos Organizado La Estructura Pero Tampoco Estoy Conforme En La Forma Me Gustaría Haber Avanzado Más Rápido Pero Todo Todas Las Acciones De Políticas Públicas Ahora Están Limitadas Por La Crisis Que Tenemos Desde La Pandemia Y La Otra Mira El Tema También En Términos De Salud La Pandemia También Nos Ha Limitado En Términos Generales Las Otras Políticas De Mejora En Las Otras Áreas De Salud Fuera Lo Que Es Del COVID Porque Ahora Es Que Con La Diminución Del Contagio Del COVID Es Que Estamos Permitiendo Que Otros Hospitales Vuelvan Ya A Ser Especializados En Maternidad O En Las Otras Áreas Especializadas De De La Medicina Entonces Hemos Podido Ante Esa Circunstancia Y Lo Seguiremos Haciendo Pero Lo Que Tú Planteas Alta Gracia No Solamente Es Aspecto Puntual Esa 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 Si Básica Igualdad De La Mujer En Todos Los Aspectos De La Vida Social y Economía Terminando con El tema De Salud Hay que Apuntar A dos Cosas Uno Usted Hablaba Del COVID Que Ya se Le Está Dando Oportunidad A Los Hospitales De Que Trabajan Estos Temas eso Implica Que Se Van A Cerrar De COVID Definitivamente Por Eso Eso no implica eso, eso implica que se van a limitar porque, por ejemplo, ayer el contagio fue de 1.60, o sea, nosotros tenemos que actuar en relación con las estadísticas, pero obviamente que se van a quedar unidades COVID para los que lo necesiten y en la medida en que lo necesiten. Pero también, oye, Maríen, aquí tenemos ya que trabajar en términos integrales de toda la salud pública en las otras áreas. La gente también se le afecta y muere por otras causas que fuera del COVID y tenemos que atenderla. Presidente, hablando de la seguridad… Pero una cosa, perdón, que le iba a hacer dos preguntas. El tema de la mortalidad materna e infantil, ¿han subido los índices? ¿Qué está haciendo el gobierno para revertir? Bueno, ¿tú sabes por qué han subido los índices? Han subido los índices por dos razones. Primero, las mujeres embarazadas dejaron de ir a los hospitales por miedo al COVID y a darse un tratamiento previo. Segundo, esos índices están afectados por más de un 30% de parturientas haitianas, porque la estadística es general. Entonces, cuando tú segregas las parturientas haitianas, que las que vienen de Haití, incluso las que están aquí también, no tienen absolutamente ninguna consulta previa y vienen ya en condiciones, en muchos casos de gravedad. Cuando tú separas las estadísticas de las dominicanas con las estadísticas de las haitianas, pues disminuye significativamente la mortalidad materna. ¿Cuál es la fuente? Pero es un tema que estamos tratando y estamos atendiendo. Ya desde hace un año hay una comisión que se reúne semanal en el Servicio Nacional de Salud estudiando estos casos de la mortalidad. Y por eso, yo desde que ha aumentado en todo el mundo, quiero decirte, ese ha sido un retroceso y esa ha sido una de las consecuencias del COVID. Nosotros le hemos dado seguimiento a ese tema y las causas que te estoy diciendo son las principales. Se ha hablado del seguro para los dominicanos en el exterior. ¿Cuándo esto va a ser una realidad? Mira, Esperanza, tú sabes que cuando fuimos, ya se nace, estaba, cuando yo lo anuncié, ya se nace, estaba listo. Porque incluso está dentro de la ley de tener un seguro a los dominicanos en el exterior. Nunca se había aplicado, pero está en la ley. Pero sucede que dentro de muchas otras cosas, el gobierno norteamericano nos había penalizado por muchas acciones fuera de lo que permitían los tratados y leyes de la diplomacia. Entonces, tuvimos que, ya se van a instalar las oficinas, necesitan, como estas son oficinas que van a dar servicio, que van a recibir recursos, necesitan un permiso especial del gobierno norteamericano. Ese permiso se solicitó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, está en proceso a través del MIREC. Pero lo que vamos a hacer es, lo cual sí es posible legalmente, ante esa tardanza en el permiso, pues nosotros instalarnos provisionalmente en los consulados. Y tengo entendido que en las próximas semanas ya se van a instalar en los consulados de Nueva York, de Miami, y me parece que en el de Boston, que es donde hay mayores dominicanos interesados. Por lo menos para empezar, y poder cumplir con esa oferta, pero que como te digo, que estaba ya definida de hace años, como uno de los objetivos del Senado. Presidente, hablando, perdóname Edith, cuando le preguntaba a Senaida de los hijos de dominicanas que están en las cárceles, no me quedó claro si van a ofrecer los servicios legales que anteriormente se le ofrecía, o qué en ese sentido, porque yo creo que el gobierno dominicano no puede intervenir en ese sentido, pero qué se va a hacer para esos dominicanos que están detenidos en las cárceles, que enfrentan deportación, pero que ni siquiera hablan español. Bueno, ese es el tema, les repito, que voy a investigar, porque ese no fue un tema que vino y se nos presentó durante la agenda. O sea, servicios, tú sabes, yo no estoy tan seguro que hubiera quizás una asesoría legal, y me parece muy reducida, si existió fue muy reducida, porque servicios legales no le podemos otorgar, a menos que no sea contratando abogados allá. Pero todo lo que sea la protección de dominicanos que viven en la diáfora, nosotros le vamos a dar el seguimiento. La situación que tenemos es, por ejemplo, tenemos madres que viven en Manhattan, tienen sus hijos en Buffalo o Syracuse, siete horas de New York, de Manhattan. Esas madres, cuando van a ver a sus hijos, tienen que quedarse en un hotel, tienen unos gastos extras. Bueno, pero ese es otro tema, más que servicios legales. Pero que si nosotros podemos, si hay un, antes, por ejemplo, cuando Bienvenido Pérez fue consul, porque Bienvenido era, conocía muy bien Nueva York, vivía ya mucho tiempo, habían esos servicios, porque también esas madres van al consulado, pueden redactar a sus hijos, no necesariamente tal vez que vayan a la cárcel. ¿Y desde qué año se suspendió ese servicio? No sé, en realidad, pero se lo traigo a corazón. Bienvenido me parece que fue hace mucho tiempo. Sí, hasta el 2000. Sí, le traigo a esta colación, porque en los últimos dos meses hemos tenido situaciones que me han llegado a mí, a la atención, precisamente por esa razón. Yo le prometo investigar ese tema y lo que podamos hacer, Lorena. Hablando de investigar, debo decir que hace poco, ya que Patricia trajo el tema de la seguridad social, la CISARIL colocó un informe donde dice que el subsidio de maternidad y lactancia y el subsidio de enfermedades comunes está suspendido porque no tiene recursos y que estaba gestionando ante el gobierno central. Ese es un subsidio importantísimo y lo recorté precisamente porque lo ha tocado aquí. son las mujeres de menos ingresos de nuestro país. Las trabajadoras que tienen los salarios mínimos reciben un subsidio por maternidad y lactancia durante un año aproximadamente. Exactamente. Y son unos chalitos. No sé si como CISARIL dice que lo está gestionando, usted ha tenido información en ese sentido. No, toda la... Mira, ante la situación del COVID, el COVID drenó todos los fondos especializados que habían en todo. Y nosotros en cada uno de esos casos le hemos dado aportes especiales para que ningún plan médico se suspenda aún en esos casos. Y en ese caso, me parece que si no está solucionado debe estar en proceso de solución porque le hemos dado recursos especializados para que ningún caso de esos, no solamente en ese tema sino en otros, ningún caso se suspenda. Pero voy a confirmar en ese aspecto. Nosotros lo que sí le podemos decir es, para que ustedes sepan, que el presupuesto del Servicio Nacional de Salud se ha incrementado. Se ha incrementado en alrededor de un 7% en términos reales. Estamos mejorando alrededor de 70 infraestructuras entre hospitales de tercer y segundo nivel. Estamos mejorando la SUNAP. Aún en estos momentos tan difíciles, hemos... Miren, tenemos un programa en este año de tener consultorios para servicios oncológicos en 10 hospitales del país. Ya abrimos, hemos abierto en dos lugares. No había fuera de Santo Domingo, Edith. Lo mismo también expandir la hemodiálisis. En muchísimos municipios cabeceras tenían que irse, desde hombres y mujeres, desde ese municipio, imagínate, a veces a darse diálisis dos o tres veces a la semana, en casos agudos, tenían que desplazarse hacia otro municipio. Y eso lo estamos también atendiendo. De Salcedo a Santiago, de Cotuí a San Francisco, de Cotuí a Abonao. Tres veces a la semana. Tres veces a la semana. Todos esos temas, aún en esta urgencia, lo estamos atendiendo. Y estamos haciendo, por ejemplo, también, y bueno, en esto de hombres y mujeres, pero vamos a iniciar el ala de... una unidad, un ala de habitaciones para trauma, casos de trauma en el Hospital Taiwán de Asua, que eso en el sur no hay ningún hospital de trauma para nosotros atenderlo. Bueno, y también tenemos uno previsto para la línea noroeste. Con todas estas limitaciones, señores, que tenemos en esta situación. No, ningún programa, ningún programa absolutamente de temas de salud fuera del COVID ha sido... Si se ha sido suspendido, es por temas coyunturales, porque se han adoptado los recursos. Hemos tenido que, desde el punto de vista de la burocracia, suplir los fondos. Es bueno que se conozcan que en lo que tiene que ver con medicamentos, en el 2021 aumentamos en un 14%, no estoy hablando del presupuesto, estoy hablando del número de medicamentos, porque tú dices, bueno, puede aumentar un 14% por el aumento del costo de los medicamentos. Estoy hablando del número de medicamentos, de la cantidad, de un 14% más que en los años anteriores. ¿Y alto costo, presidente? ¿Hay muchos problemas y quejas por los medicamentos de alto costo? No, no, mira, María, te quiero decir esto. En alto costo, incluso, tenemos un presupuesto mayor. El problema de alto costo, y también se lo pasamos para unificar y comprar mejor, se lo pasamos a Promesa, que debió de estar ahí la compra y concentrar todas las compras en Promesa. Donde hemos comprado los mismos medicamentos con un... Hemos comprado 15% más de medicamentos con el mismo presupuesto. El tema es también, así como está pasando en muchas áreas, hay problemas también de suplir en los mercados internacionales. Hay un problema de abastecimiento en los mercados internacionales, que se refleja no solamente en los medicamentos de alto costo, se refleja en términos generales. Nosotros tenemos procesos de compras de ambulancias desde hace un año. Un año. Y se nos había prometido que se iban a entregar en septiembre. Después de septiembre, noviembre. Después de noviembre, en febrero. En febrero entregaron siete. Y nos quedan... Tenemos 300 ambulancias en licitaciones para comprar. Y toda esta disrupción que han creado tanto el COVID como este problema, pues nos ha ido afectando. Pero ahí está el presupuesto en toda la parte de alto costo. Y seguiremos solucionando esos problemas que son sencillamente de problemas de abastecimiento de los mercados internacionales. Digo, sencillamente en el sentido de que esa es la razón. Yo he estudiado mucho el tema del alto costo. Aunque si bien es cierto que hay un problema con algunos medicamentos, también hay un tema de burocracia a veces. El sistema burocrático para que una persona... Se lo digo por experiencia, porque a veces nos llegan las personas y cuando llama un periodista el medicamento aparece. No debería ser así. Yo estoy de acuerdo. Eso es terrible. Sí, Edi. Yo estoy de acuerdo contigo. Y hace un tiempo pedí un informe. Y estamos mejorando. Esos problemas de burocracia han existido siempre. Pero nuestra responsabilidad es mejorarlo. Porque también en todo ese esquema había muy, muy poca transparencia. Y en eso nosotros se identificaron muchos temas de mal uso y también de corrupción. Incluso están siendo actualmente investigados. Y lo que se ha hecho también es tratar de que lleguen a los que realmente lo necesitan. Esos casos. Y hay detalles como este también. Hay muchos de esos medicamentos ya que se deben permitir para las personas que pueden pagarlos. Que se pueda permitir que lo compren y que los medicamentos de alto costo sean para los que no pueden pagarlos. O que se incluyan en la seguridad social. Y que algunos también se incluyan. Esa es otra propuesta. Que se incluyan también en la seguridad social. Pero lo que te quiero decir es que hay medicamentos de alto costo que no se venden en el mercado. Pero hay muchas personas que lo pueden pagar. Y que eso entonces permitirle eso es lo que lo puedan pagar. Y hay estos medicamentos de alto costo que realmente no puedan pagarlos. Que sean focalizados ahí. Bueno, vamos a ir a una pausa brevísima. Hacemos esta nuestra segunda pausa, 8 de marzo. 8 mujeres periodistas entrevistando al presidente de la república. Bueno, saludo señor presidente. Gracias por aceptar esta conversación. Hoy es un día histórico. Es 8 de marzo. Y 8 mujeres periodistas vamos a entrevistar al presidente de la república. Así que le agradecemos mucho que usted haya aceptado esta conversación. Vamos a presentarnos cada una. Para que tanto usted como la gente que está a esta hora en sintonía pueda saber. Comienzo Edith Febles, programa El Día, telesistema. Alta Gracia Salazar, sin maquillaje. María Anista y periódico Hoy. Senaida Mendes, Manhattan Neighborhood Network, Pobles Haces Televisión, New York. Marta Florian, Agencia EFE. Esperanza Ceballos, de Univisión Nueva York. Patricia Solano, la cuestión. Carolina Santana, la gran pregunta. Entonces, quizás de entrada, tomando en cuenta que es 8 de marzo, quisiéramos que usted tuviese unos minutos para hablar sobre los temas fundamentales en este sentido. Quizás unos tres minutos. Pensamos, hemos hecho, estamos aspirando a tener unas tres preguntas, al menos cada una. Que la gente sepa, es bastante tiempo, pero vamos a votarlo en ese sentido. Entonces, la primera oportunidad, digamos que es para que usted, de manera amplia, nos converse del tema en general, en unos tres minutos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento y complacido que también la diáspora esté representada aquí. Qué bueno. Además de todas las amigas que están participando ya de los programas locales. Hoy, este día 8 de marzo, nos toman un momento muy especial con esta crisis internacional que estamos atendiendo. Y empiezo por la crisis porque mi administración, nuestro gobierno, empezó en una crisis. Empezó el 16 de agosto del 2020, en un momento en que la pandemia estaba en su peor momento. Y bueno, como ya usted sabe, hemos ido avanzando en lo que tiene que ver con la pandemia, la crisis económica post-pandemia, y ahora nos ha tocado esta situación tan especial que está colocando al mundo en situaciones muy difíciles. Y entro dentro de este contexto para decir que hemos estado en una administración de crisis. Y que a pesar de esa administración de crisis, todo el tema que tiene que ver con la atención, los temas que tienen que ver con la atención a la mujer, desde el punto de vista de la protección y los casos de los feminicidios y la violencia intrafamiliar, lo que tiene que ver también con todo el marco legal, que hemos aprobado algunas leyes y nos faltan otras, para su protección. Y lo que tiene que ver también la otra parte con el empoderamiento económico y la desigualdad, hemos avanzado. Obviamente no ha avanzado lo suficiente, no hemos avanzado lo suficiente por la crisis y la consecuencia y efectos económicos, pero hemos avanzado. Y yo pienso que podemos hablar en este programa ya de esos avances, de lo que nos falta también por avanzar más, y obviamente esas cosas que están pendientes, es creo que los temas que yo plantearía también y conversaría con ustedes. Evidentemente que desde el punto de vista de desarrollo económico, sin el empoderamiento, la igualdad, en términos sociales y económicos de la mujer, nunca vamos a conseguir un verdadero desarrollo social y económico. Ese es un cliché, pero es un cliché que yo estoy convencido, y es una frase que tenemos que poner en práctica. Bueno, vamos a comenzar, si usted anime primero. Bueno, yo comenzaría precisamente con el tema de la igualdad, la equidad. ¿Qué está haciendo el gobierno para lograr que eso sea posible? Y hay que comenzar, por supuesto, por el gabinete, que nunca ha sido paritario a pesar de que usted prometió en campaña que lo sería. Yo dije que iban a ser paritario en términos de la dirección de gobierno. Y yo, nada quisiera yo, Marién, que fuese paritario también en términos de los ministros. Y ni siquiera paritario, ojalá que estuvieran, fuesen más. Incluso en mi oficina misma solamente hay mujeres en la presidencia de la República. Y hemos avanzado, por ejemplo, cuando presentamos, todos los partidos presentaron un 40% de candidatas mujeres en la parte de la Cámara de Diputados, y proporcionalmente también después nacionalmente en el Senado. Fíjate que apenas fueron electas alrededor de un 12, un 13%. ¿Y qué yo hice para empoderar el liderazgo? Porque ese liderazgo no es de la noche a la mañana que tiene que venir. Nombramos en todas las provincias una gobernadora mujer, para que ese liderazgo viniese también desde las provincias. Pero no solamente en ese aspecto. Si bien es cierto que todavía falta mucho, y yo espero ir mejorando esa parte, en lo que tiene que ver con el gabinete. Cuando nos vamos ya a los viceministerios, cuando nos vamos a las direcciones generales, cuando nos vamos ya a la población en general del gobierno y de la dirección, estamos hablando ya de cerca de un 41% en términos generales que ha sido ocupado por mujeres, un 2% más que hace dos años. O sea, y repito, por eso es que te digo que hemos ido avanzando, no en la velocidad que quisiéramos. Pero no es solamente, y te repito el tema de, en el caso de la administración pública es más directo porque es un nombramiento. Pero fíjate cómo hemos logrado esas cuotas, las cuales estoy de acuerdo, de ese 40% mínimo, sin embargo la elección es mucho menor. Porque ahí vienen otros aspectos también económicos que tienen que influir también para poder empoderar más a la mujer. Y administrativamente, repito, en esa parte, ese liderazgo local, por eso decidimos poner y continuar, y así lo seguiremos haciendo, gobernadoras en todas las provincias, que son las medidas que ayudan. Y después entraremos también en otros aspectos económicos que nosotros hemos promovido y que están dando también sus resultados y que más adelante los diremos. Una contación a propósito de eso, perdón. Sí. ¿Qué poder de decisión tienen esas gobernadoras? Bueno, las gobernadoras tienen, son las representantes del presidente en cada provincia. Tienen un poder de decisión en el cual nosotros tenemos un contacto permanente. Y vamos a hablarlo aquí en términos populares. Tenemos un chat entre todos, que nos comunicamos, que nos dicen. Cuando yo tengo una pregunta de cualquier uno de los ministerios, que yo quiero una opinión independiente de esos ministerios, pues las llamo, mensualmente tenemos reuniones, semanalmente me mandan un informe. O sea, estamos hablando de gobernadoras que se le está dando y se están ejerciendo su función de ser la representante del presidente del Poder Ejecutivo en cada una de esas provincias. Carolina. Sí. Presidente, ¿ha variado su posición en relación a lo que proponía en campaña sobre el tema de las tres causales o se mantiene firme? Se mantiene firme, y yo lo he dicho y lo he repetido muchas veces. Y no de la campaña, Carolina. Eso yo lo hablé en el 2015, porque todavía no era candidato. Y fui el primero que lo... quizá de los candidatos presidenciales que hablamos sobre eso. Y la verdad es que desde el 2016, desde el año 2015, en ese congreso, después en el congreso 2016-2020, y en este congreso, pues, a pesar de que muchos de los funcionarios y también de los dirigentes del PRM han estado de acuerdo, en cada partido, en cada partido, ese tema, que tiene implicaciones también religiosas, donde hay una... el país realmente tiene una división, pues, no es un tema de imposición que pueden hacer los partidos. Incluso uno de los partidos declaró formalmente que estaban... que le mandaban la línea para aprobar las tres causales. ¿Y qué pasó? Apenas un 35% votó por eso. Porque cada quien tiene una opinión sobre eso, que ni siquiera es posible, aún lo hiciéramos nosotros, ni siquiera es posible imponerlo. Entonces, yo lo repito, yo estoy de acuerdo en las tres causales. Te repito, no de las elecciones. Desde el año 2015, cuando ni siquiera... o 14, ni siquiera era precandidato. Ni siquiera era candidato. Entonces, yo creo que es un tema también de ir avanzando, de ir explicándole, de las confusiones que hay en la sociedad. Y quizás también de un acercamiento con algunos otros sectores que no entienden realmente... que no entienden lo que significan realmente las causales y que exageran también en sus posiciones en cuanto a la población. Y en ese mismo tema, llegado el momento, ¿usted objetaría o firmaría un código sin causales? Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar esa situación porque vamos a ver qué código llega a la presidencia. Vamos a ver qué código llega. Quiero decirte ahí también que ahí hay aspectos muy fundamentales también de la lucha contra la corrupción que está impidiendo que se armen expedientes como deben también armarse. Pero vamos a esperar que ese llegue y qué código es que llegue. Perdón, presidente. En lo que respecta a este mismo tema, en lo que concierne a usted, ¿hará todo lo imposible para que las tres causales sean una realidad? Bueno, no lo imposible, pero lo he hecho y he hablado, lo he expresado para que la gente y la sociedad entienda que con las causales es un avance realmente en todos los aspectos también, en lo que tiene que ver también con los derechos de la mujer, pero también con situaciones que en nada afectan los aspectos religiosos, como la gente ha pensado que tienen y que se ha exagerado también en todos los aspectos. Además de que somos uno de los muy pocos países en el mundo que todavía tenemos estas restricciones. Es decir, presidente, que usted comprende, porque le ha llamado confusiones, que hay personas que creen que despenalizar obligaría a mujeres a abortar y no es así. No solamente que pensaría que le obligaría, exacto, esas son de las confusiones que hay. Sencillamente lo que se le da es la opción a cada mujer. Exacto. Pero además de que se le da la opción, tampoco es un aborto libre, como la gente piensa, sino está, así como lo dice, son causales y está condicionado a una serie de situaciones. Yo no estoy de acuerdo con el aborto libre, pero sí estoy de acuerdo con las causales, con esas. Y lo que hay que explicar y establecer es una metodología en ese sentido. Presidente, usted dice que no podemos llegar, todavía no estamos a tiempo para algunas cosas. Mire, en República Dominicana es uno de los pocos... No, pero yo no dije, ¿en qué dije? Usted acaba de decir que llegar al nivel de educación que necesitamos para entender eso toma tiempo. Ah, bueno. Entonces, nosotros estamos en República Dominicana ya en el tercer Plan Nacional de Equidad de Género, que es 2018-2030. Aquí es uno de los pocos lugares del mundo donde la equidad de género es constitucional. Es constitucional. Está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un documento que acaba de publicar el INTEC dice que el primer elemento para alcanzar la equidad de género está en la educación en la escuela. Usted está hablando de religión, todavía nosotros no hemos logrado una educación laica, pero una educación donde el niño y la niña, desde que entren a la escuela, le enseñen la necesaria equidad de género. Si en la escuela no está, si en la escuela no está, ¿cómo va a llegar a otros sectores de la sociedad? Bueno, pero yo pienso que si estudian las cátedras ciudadanas que se están empezando a implementar en este momento, ya en el caso del Ministerio de la Mujer hay dos cátedras ciudadanas que ya se empezaron a implementar. Tienen que ser muchas otras más. Pero, Altagracia, este es un tema también de décadas. Y lo que tenemos es que nosotros planificarnos y ver. Yo estoy de acuerdo con unificar un criterio en cuanto a esa educación en las escuelas. Pero usted tiene el mejor soporte que es la Constitución. La Constitución dice que en República Dominicana prevalece la equidad de género. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo dice lo mismo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible dicen lo mismo. Son tres pretextos. Sí, pero la equidad de género, tú lo puedes ver, yo no lo veo tampoco afectado en todos sus aspectos si no hay los temas específicamente en lo que tiene que ver, bueno, y no tiene que ver con las escuelas, en este caso que son las tres causales, pero el tema de la información y de la educación sexual. Yo creo que en eso se ha avanzado, pero estoy de acuerdo en que se puede seguir avanzando. Recuérdate también, Altagracia, que prácticamente tenemos unos meses de educación presencial porque teníamos una educación virtual. Lo que creo es que con el Ministerio de las Mujeres y su interacción con el Ministerio de Educación se ha ido avanzando y se va a seguir avanzando. Eso incluso lo hemos discutido hace unos días, se están incluyendo en las cátedras ciudadanas y se seguirán incluyendo. Y no es más fácil, presidente, que los presidentes no se interrumpen, pero no es más fácil ponerlo en el currículo de los niños y de las niñas y que le llegue desde cada maestro que no sea un evento excepcional el que recibe la cátedra. Si al niño y la niña desde primer grado le están hablando de un tema, yo creo que es más fácil. Yo creo también que es más fácil lo que tiene que ponerse de acuerdo y ponernos de acuerdo. Tú sabes que tampoco, y en mi práctica, este no es un presidente que te hace todo por decreto, alta gracia. Nosotros lo hacemos también por consenso, por discusión. Eso no quiere decir que hay unanimidad tampoco en todos los temas, pero nosotros no hemos practicado por ser un gobierno de llevar, de tratar de hacer las cosas por consenso. Hay un Consejo Nacional de Educación que perfectamente puede definir y avanzar y nosotros vamos a apoyar esas posiciones en el Consejo Nacional de Educación. Para continuar con el tema de las tres causales, hace justo un año usted en una entrevista con la agencia EFE en España dijo que iba a impulsar un referéndum para tratar el tema de las tres causales. ¿Eso ha quedado ahí? ¿Resta pendiente? ¿Cree usted que es la vía correcta al referéndum a pesar de las críticas? Bueno, es una de las vías, es una de las vías, pero no solamente para las tres causales. Hay que impulsar esta ley de referéndum que está pendiente de la Constitución del 2010. Y esa es una de las vías. Además es la vía quizás, además de que sea democrática, también que legitimiza cualquier acción, no solamente en las causales, sino en términos generales. El único inconveniente de esa vía, presidente, sería que ofrecería ese visto de democracia, pero sería inconstitucional, porque la Constitución prohíbe la celebración de un referéndum para temas que tengan que ver con derechos fundamentales. Y desde cualquier perspectiva que se vea el tema de las tres causales, se trata de un tema de derechos fundamentales. Ya sea derechos fundamentales del nacituro, como alegarían las personas que se oponen a las causales, o derechos fundamentales de la mujer, como alegan las personas que apoyan las causales. Pero también hablando de derechos fundamentales, presidente, hay un grupo de mujeres, puntualmente según las cifras del Ministerio de la Mujer, unas 200.000 mujeres que se dedican al trabajo doméstico. Y no tienen una regulación suficiente que les proteja en cuanto a los derechos laborales, dentro de ese aspecto. Sé que hay un proyecto de ley, o un anteproyecto que se encuentra en el Ministerio, pero quisiera saber cómo anda ese proceso. Bueno, yo estoy comprometido con aplicar el convenio, me parece que es el 189 de la OIT, 189, estoy comprometido con aplicar ese convenio, que tiene me parece 10 años, Carolina, porque también aquí hay una cosa, a ti todo está llegando al gobierno ahora, de cosas que tiene en décadas, y queremos resolverlo también en año y medio todos, señores, y hemos ido avanzando, entonces también, y avanzando en el medio de una crisis, entonces también hay que ver las cosas en un proceso. Pero sobre ese caso yo estoy comprometido con la aplicación de ese convenio, repito, el 189 de la OIT, firmado hace 10 años, me parece, y el país no lo ha aplicado, así como muchos otros convenios, a ese agregó también el acoso sexual también, a la mujer en los medios de trabajo, que también estamos comprometidos en aplicar. Hay algunas opiniones del Ministerio del Trabajo de que podemos ir avanzando en cuanto a la aplicación del CIEM, porque hemos sostenido, quiero, sobre ese convenio de las empleadas domésticas, hemos tenido varias sesiones de trabajo. El Ministerio del Trabajo está trabajando para ver cómo podemos ir aplicando, pero al mismo tiempo también, con el Ministerio de la Mujer, un proyecto de ley para regular y llevar los derechos de las empleadas domésticas al Congreso, con un proyecto especial. Igual también que en cuanto a la trata de blancas, que también está en proceso un proyecto al Congreso en ese sentido, para mejorar la lucha contra esa grave situación. Entonces, en ambos casos nosotros vamos a avanzar, así como avanzamos, aprobamos en este gobierno la ley contra el matrimonio infantil, que ese es un avance que tenía muchos años, que yo nunca pensé, señores, que había gente en contra de eso. Y fue a lo último una situación que tuvimos que llevar e impulsar. Y así, repito, para mí es de prioridad darle los derechos que siempre debieron tener a las trabajadoras domésticas. Bueno, vamos a... Perdóneme, Senaida, solo es que nos están pidiendo una pausa breve. Hacemos esta pausa en este momento y regresamos de una vez. Seguimos en esta conversación. Ocho mujeres el 8 de marzo, entrevistando al Presidente de la República.